En Veracruz, en el norte de Veracruz, detuvieron a cuatro policías municipales de Pánuco, acusados de privación ilegal de la libertad. Isabel Samuel, tienes más información. Buenos días. Sí, buenos días, Samuel. Efectivamente, policías estatales, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a cuatro policías municipales de Pánuco. Esta detención realizada en el norte del estado se debe a que estos elementos de debulidad municipal están siendo acusados de la presunta privación ilegal de la libertad en agravio de dos personas en hechos ocurridos en aquel municipio. La policía estatal informó que en atención un reporte de la línea de emergencia 911 sobre la retención ilegal de un hombre y una mujer. Los policías estaban pidiendo dinero en efectivo para liberarlos. Los oficiales estatales, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, acudieron al sitio y localizaron a estos policías. Liberaron a las personas a las que le estaban queriendo sacar dinero los elementos policíacos. Y bueno, ellos fueron detenidos. Se trata de Ángel de Jesús N, alias El Chamaco, Daniel Alonso N, Gerardo N y Juan Carlos N. Este informe por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se da luego de este acontecimiento. Los intervenidos fueron asegurados, además de ellos, su equipo de trabajo, cuatro chalecos balísticos, ocho placas, tres candados de manos, también portacandados de manos, tapillas, pistoleras y las unidades eran dos patrullas en las que iban estos policías que estaban queriéndole sacar dinero a esas dos personas. Bien, estamos atentos ahora al procedimiento en contra de estos malos agentes del orden. Gracias Isabel. Muy bien.